El sol se y la palma se besen con calma Sus ojos se y la palma se besen con calma Sus ojos se y la palma se besen con calma Sus ojos se y la palma, alma de mi alma, que lindo eres tú Me vacinará, y arriba Chihuahua ¿Qué larga se me hacen las horas sin verte? Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel mandado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón ¿Qué larga se me hacen las horas sin verte? Joven de mi alma, el dueño de mi amor Porque eres un ángel mandado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Al golpe de la alba, la nieve es ligera Que lindo es el sol y horrible es la tierra Que dicha tan grande es el hombre que espera A la compañera, la dueña de su amor El sol se y la palma se besen con calma Sus ojos se y la palma, sus ojos se y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú O leña de mi alma, el dueño de mi amor El sol se y la palma, que la gloria y el termo Que crisi Ragazón San Juan Con Corrado van Gracias.